Buena, 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 buena. Bienvenidos al segundo directo de Los Ruins del canal Charlie Freire. Y antes de empezar, quería comentaros que acabo de encontrarme con un bug, que es meterme en la galería. Mira lo que pasa. Dios mío, y así todo el rato no funciona. Es horrible. Mira, otra vez. Nada. Ok, pues nada, vamos a dar continuar. Vamos a poner aquí. Y ya está. Eso se carga súper rápido, normal, tío. Vale, antes que nada, lo que es una putada es que no tengo eshizos, tío. Vale. Vamos a quitar esto. A ver... Daño de la arma lanzada, ¿no? Y botas aladas. Esto. Vamos a ver si tenemos suerte, ¿vale? Posiblemente muramos, pero bueno. ¿Desde cuándo tenemos...? ¡Ah! Joder, qué lío, tío. Ya sé lo que pasa con los... No son pergaminos. A ver, nosotros ya de por sí tenemos eshizos. Lo que pasa es la disponibilidad de poder usar... Uy, chaval, qué guapo el sonido del relámpago. La disponibilidad, si veis arriba, antes estaba cero, pero cuando ya uso el maná, ya me dice cuántos puedo usar. Lo que pasa es que, claro, es un poquito caótico para muchos jugadores porque mientras estoy usando... A lo mejor yo digo, vale, me quedan tres chispas, pero uso la chispa y ya ahora me sale el cero del piloto de fuego. Es una putada, ¿sabes? Es un poco lioso, la verdad. Y es que, es más, si quitan el número de veces que puedes usar el pergamino de leshizo de arriba, mejor. Y os voy a decir por qué. Porque lo único que se van a... Lo único que se van a complicar la vida a los jugadores es saber cuánto mala tienes. Punto pelota. Ya está. Es que es una putada, es un lío, ¿eh? Madre mía. Vale, vamos a ver. Antes que nada, vamos a quitar esto. ¡Ahí va! Eh, ¿cómo era? Eso es. Violeta de fuego, por supuesto. Y chispa. Vale, esto ya es otra cosa. Bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? A ver qué ocurre. Esto va a ser un poco difícil, ¿vale? Vale. Vale. Vale, mientras tanto. ¡No! ¡Venga! No, al revés. Gracias. Vale. ¡Mierda! ¡Mierda! Vale. ¡Uy! Vale. Esto ya es lo más difícil. Vale. Vale. ¿Ralentizado estaría igual que congelado? No, no creo. ¡Hostias! ¡Uuuh! 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 ¡Dios, dios, 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 dios. Vale, esto, no pasa nada. Esto lo repetí muchas veces. Lo que pasa es que, claro, es un poco coñazo. El este. A ver. Ya está. Y toma el café. Pero como sea. Me la coca cola. Y encima te... Vale. A ver. Al momento de vida, que siempre está bien. Y... A botas saladas. Vale, vamos. Vale. ¡No! ¡Pero! ¡Qué combo! Tío, eso ha sido un combo. ¡Ja, ja! Y así otra vez. Vale, mira. Vamos a hacer una cosa. Como yo ya sé lo que va a pasar. Que esto está muy mal hecho. Vamos a poner a molesto de vida. Botas saladas. La coca cola. Luego. Vale. Esto y esto. Ahora vamos a ir a otro punto de guardado. Y ya está. No lo vamos a comer... No vamos a comernos la cabeza. Vale. Un momentito. Dios. Hasta ahí. ¿Es donde guardo? ¡Hostias! Ya que voy a tardar mucho. Pero mira. Yo preferiría... Ahí va. Y se me había confundido. Vale. Estupendo. Ah, pues pensaba que iba a haber enemigos. Es que así no me voy a comer la cabeza. Mira lo que tienen que hacer los jugadores... Para poder guardar de un sitio a otro. Para que se pueda guardar... Eh... Y prepararte bien y no hacerlo millones de veces. Porque al final el jugador se va a poner nervioso. Esto es lo que pasa cuando el diseño del juego está mal. En cuanto a partidas guardadas. Porque esto... Los jugadores lo pueden ahorrarse. Como eso. Menos mal. Porque ahora mismo... Lo que hubiese hecho es... Que las partidas guardadas... Eh... También se... 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 Se guarden... Después de la muerte... Se guarde tu... Todos los... Digamos... Todos los equipamientos que tengas. En las ranuras y todo eso. ¿Ves? Ya está. Prefiero eso que millones de veces y... Está igual porque si no... Vale. Au. Vale. Estupendo. Ok. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Madre mía! Se han pasado. Vale. A ver. Vale. Vale. Vamos a esperar. Vale. Vale. Siempre lo va a hacer. ¡Mierda! La he cagado. Joder. Qué putada, macho. ¡Ah! Vale, vale, vale. Muy bien. ¿Ves? Así me ahorro el tiempo. Vale. Au. Ya está. Tanta tontería, hombre. Vale. A ver. ¡Venga, tío! Tanta tontería, tío. Eh... Eh... Oh, vale. Vale. Había una cosa que era antifrío. Aquí están. Ven. Eh... Voy a morir. Venga. Vale. Joder. El que más me toca los cojones es el samurái, pero es que da igual, lo vuelve a... A... A resucitar. Lo que no sé si durante mucho tiempo o no. Eso yo no lo sé. Habéis visto, ¿no? Cómo se nota... El guardado sin tener que cambiar las cosas. Vale. 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 Ya está. Ok. Eh, vale Soy yo o estoy jugando muy mal, tío Vale Hay una diferencia brutal del jefe este con el anterior, eh Vamos Vale Mira Ok Vale Ahora ya lo que más me toca a los huevos ¿Cómo? Vale 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 Vale, 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 vale Vale Vale, pues al final era más simple de lo que era What, 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 what ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cojones? Au Me estás tirando bolas de nieve, en serio ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Gracias Esta última fase, qué cojones, eh Es de coña Vale, antes que nada, vamos a tomar Ah, no Bueno, realmente estoy bien, ¿no? No, no me hemos gastado dos balitas Es que realmente no hemos hecho mucho Pero bueno Ok ¿Esto qué es? Porción de fe Invocar Espérate ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? Invocar orbe de hielo Ah, vale No sé por qué había entendido golem de hielo Vale Eh, vamos a ponerlo aquí ¿Vale? Hostia, pues sí que necesita MP12, chaval Vale ¿Qué hace? Hielo 2 y congelado 0,3 ¿En serio? ¿Solo eso? Vale Eh, a ver La hechuela Es que esto es una esterilidad Y no la defensa, que la repoya Vale Eh, ¿dónde está? Hacha de hielo Físico 1 Hielo 2 Congelado 0,4 Vale Eh, congelados enemigos hasta los huesos Hace el hielo crítico a enemigos congelados Eh Los vamos a probar, ¿de acuerdo? Pero no parece que sea tan guay ¿Sabes? Vale, hace algo así Bueno A lo mejor puede ser una combinación buena Con alguna cosa pesada luego Ya que va a estar congelado, supuestamente Vale Claro, es inmune, viento, viento Vale Muy bien Oh, shit Ah, toma por culo Hostia, la vida que tiene Hostia, la vida que tiene Un pollo rostizado, tío No puede ser Qué cabrón es A ver, un momentito ¿No se rompe esto? Anda Adiós, yo Vale Vale, a ver Un momentito Ya está Vale Vale Aquí a la más Yo sí tengo las Suis de Handel Un portal Un portal, vale No se coge las flechas antes Bueno, ahí está Hola, cariño Ha sido bastante tiempo Desde la última vez Que veo un humano por aquí Hola ¿Qué haces por aquí? ¿Yo? Ja Pues cazando Por supuesto Muchas arpías por aquí Así que ese es el lugar perfecto Para eso ¿Gustas unirte? ¿Estás cazando arpías? En efecto No solo la carne sabe muy bien Sino las plumas también son muy útiles Comes carne de arpías Pero no se ve casi Humanos Mingo Eso es lo que hace que sepa también Pues tal vez la probaré más tarde Ya te has cargado a un montón de arpías, mujer Por ahora estoy en una misión para encontrar a la seguidora de la Dama Negra La Dama Negra, eh Vaya, eso me trae recuerdos Ya me había olvidado de ella por completo Espera un momento Ay, mira, lo he pulsado sin creer Es una historia larga Pero básicamente tengo que derrotarlas para obtener mis recuerdos ¿Tus recuerdos? Espera ¿De casualidad te invocaron aquí desde otro mundo, cariño? Pues sí, en efecto Ajá, ya veo ¿Sabéis dónde podrían estar? Me refiero a los seguidores de la Dama Negra Las seguidores de la Dama Negra son A decir verdad Pues no tengo ni idea ¿Estás segura? Sí, no sé absolutamente nada de las seguidores de la Dama Negra Pero si necesitas munición de suministros de caza Tengo muchos que puedes escoger Incluso te daré un descuento especial, cariño Ah, joder Esta me cae bien ya Antes que nada Vale Un arco Runa de fuego Antídotos Jamón Su origen está vuelto en misterio Dice A ver Evita congelado No nos ataques de frío Está bien Vale, a ver Antes vamos a vender cosas Pues no sé Que podría vender A ver Vamos a vender esto Vamos a vender esto también Es Cuesta bastante el pollo Vale Y muchas cosas que esto no lo tiro Vamos a quitar esto A ver A botellas Depende De qué sirve un arco sin flechas Vamos a ver Una chuela Nos la jugamos y la quitamos Sí Vaya de rayo tenemos Vete, qué diferencia hay El tiza y rayo Ah, vale Fuego 3 Mágico 4 Vale Mágico 5 Vale Vale, pues tenemos 189 Hombre Pero vamos a comprar flechas ¿No? Un arco también Una de fuego Vamos a probar ¿No? Vamos a ver Vamos a comprar eso Por cierto La munición Hostia Y la munición Chaval Está Pues no está O sea Pero no 10 Y carcaza Perfecta para llevar flechas Daño de arco 100 Claro Se considera un artefacto Vale Pues Sería así Y ya está A ver Un momento Vale, ya está Mira, otro Hay otro de esos Del cofre de dorados Mensaje de teléfono 7 El panel brilló Cuando lo golpeé Eso puede significar Que si lo golpeo Nuevamente funcionará A ver Ah Uy, uy, uy Vale Vale, a ver Ahora Estupendo Vale Es la repolla Parece la tontería Lo de las botas Está muy bien Barbacoa Recoletar objeto Barbacoa Se llama Barbacoa Vale A ver Qué hace Hostias Asada con mucho cuidado Por un duende Por el duende Vale He visto Vale Gracias Pero, Rosy Esas bolas de fruta Esas bolas de fruta Cocinan la carne Antes de comer ¿Qué? ¿Bolas de fruta? ¿Bolas de fruta? Eh La carne es delicada Fresca Idiotas Vale, así que si es la loca La carnival esa Vale, yo que sé Que come los goblins Esas mierdas La botella con agua Nos daba A ver si lo encuentro Botella con agua Está muy bien Tiene resistencia Pero claro La suela Pues bueno Contra bestias Pues Tiene mucha vida ¿Cuánto daño le hacemos? Menos 7 Vale Un jamón Vale ¡Ajá! ¡Uh! 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 Vale, no No, 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 no Vamos a pensar A ver A ver Si ya Me quito el Este Vale, vale Vale, quiero saber cuánto Perfecto Hola Venga Es buenísimo Buenísimo el artefacto ¿Qué es esto? Bote de aceite Ah, vale De acuerdo Vale ¡Uh! Vale He oído Una puerta Cerrando A lo bestia No sé lo que era A ver Bebida energética ¿Qué hace la bebida energética? Te despierta de inmediato ¿Cómo que? Ah, vale Efecto por 24 Ah, evita ralentizado Invención de invisibilidad Evita la confusión Y daño de arma Más 20 Wow, que está Full HD La mujer Me recuerda muchísimo a Noita, tío Ahí va Con los elementos y demás Líquido de aceite Todo eso Botella de ley En polvo de proteína Ayuda a ganar músculo de fuerza Tres veces por golpe recibido Ah, no está mal, ¿no? Un momentito Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Esto qué hace? Ah, vale De acuerdo Y esto será para arriba De acuerdo Supongo que si nos da el rayo Nos mata, ¿eh? Vale A ver ahora Vale De acuerdo Vamos a ver ahora Estupendo Coño Orbe de absorción de HP ¿Qué cojones? Y una daga duende ¿Qué es esto? Pero bueno, ¿esto qué es? A ver Orbe de absorción de HP A ver Veneno 15 Vamos a ponerlo Por si acaso Rodear el signo Con hombros venenosos Oh, qué guapo, tío Lanzar el signo Una segunda vez Aumentará la velocidad Vale A ver Daga duende Físico 2 Veneno 4 No está mal, ¿eh? No está mal Para ser daga Está muy bien, ¿eh? Porque tenemos La susten Handir Ahí va A ver Venen No hay No hay más por acá Lo que veo No puede ser Ah, vale Vamos Pero bueno ¿Tú estás bien o...? Corre, 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 corre Que nos pilla, que nos pilla Que nos pilla, que nos pilla Que vale Ah, vale ¡Hotias! Qué desastre Qué desastre Qué culpa Eso es nada Es totalmente culpa mía Y claro, no tenemos No tenemos la daga Ni nada Joder Pues nada Venga, otra vez Pues hay que hacer otra vez Todo, ¿vale? Vale Aquí dije Que había que tomar agua Vale Por Dios Aquí está muy mal clasificado El inventario, ¿eh? Es horrible ¿No le está el agua? Aquí está Vale No pasa, no pasa nada Vale Muy bien Ok Vale Vale Y si me lo consigo, nada Vale Vale, a ver Vale A ver Que sale Lo mismo Vale Me acuerdo Los sacos son aleatorios Pero luego los cofres no Un poco extraño Vale 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 ¿Querda? Uy ¿Qué os he tío? No me ha quedado La boletarita, tío Vale Vale No ha pasado No ha pasado nada Sí, lo bueno es que me recupero en la repolla, tío Hola Hago mucho daño, ¿eh? A ver Hola A ver, ven, no es verdad Ok, no pasa nada Ahí hay algo arriba Vale, ya está Vale Vale Me está salvando mucho el culo, ¿eh? No sé lo que es exactamente Ah, vale De acuerdo, gracias Ok Por Dios, que no se rompa el... el... este Gracias Vale Ah, es que si no le doy al... 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 al bicho ya estoy de cachondeo Manojo de flechas Manojo de flechas y es uno Más que ha hecho a man duende Pero bueno, 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 bueno A ver Diario 4 Desafortunadamente me intento de lavarle el cerebro al sujeto con una sustancia más tóxica falló Después de que el sujeto ingirió la sustancia, al parecer se unió a su cuerpo Sin brindar el efecto deseado Estoy sorprendido Al parecer el conocimiento que tengo sobre sustancias tóxicas es insuficiente Lo he encontrado de otra manera A ver... ok Tenemos cosas curiosas, ¿eh? Ah, sí, esto... esto... obligatorio Vale Tenemos lo de la daga duende Que no está nada mal, ¿eh? Para ser de la daga A ver qué hace Un objeto esencial para todos Chaman duende Daño a duendes y orcos más 50% Estamos luchando contra bichos de estos, ¿no? Así que vamos a quitar las botas saladas Aunque no están a malas botas saladas, ¿eh? Vale, ya está Es que mira, ¿cómo se nota, chaval? Lo de no tener las botas, ¿eh? Vale Vale Ok, seguimos Creo que puede haber un jefe ¿Y esta quién es? ¡Hola! Hola, gusto en conocerte ¿Eh? También es un gusto No serás de pura casualidad una fiesta de las slimes ¡Oh, sí! ¡Qué cabrona de heroína, eh! La bruta ¿Qué te hace pensar eso? Las slimes son monstruos, ¿no? ¿No hay alguna escondida por aquí? Bueno, pues ¿Qué haces por aquí? Estoy intentando averiguar Cómo puedo tener mi katana de vuelta ¿Me podrías ayudar? ¿Una katana? ¿Qué es eso? No sabes qué es una katana Es un tipo de espada Hecha por maestros artesanos del este Son hermosas La hoja de una katana es tan filosa Que puede cortar lo que sea ¿Quién tomó tu katana? ¿Ponos están los monstruos rojos? Los goblins no son rojos Hay orcos que bebieron sangre de muertos vivientes ¿Hay orcos que bebieron sangre de muertos vivientes? De todos modos los buscaré Es que luego dice que puedes fallar las misiones Como la última vez ¿Sabes? Que por cierto Que este falle Que yo dije Pero si es que no ha habido ninguna condición de fallar Pero bueno A ver, estoy dando un duende Y petición de Kana A ver La chica fantasma Vale Pero luego había otra, ¿no? Es que había otra Ah, a lo mejor no la No la hemos hablado Bueno Vale, la katana está supuestamente aquí Reviento Vale Opción de invisibilidad Eh, hombre Puede ser interesante, ¿no? Ah, no Espérate Vale No es que te hagas invisible ¿De acuerdo? Efecto por 7 segundos O sea, que son críticos En la repolla, ¿eh? Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Qué de aquí? Vamos a hacerle daño Por si acaso Wow, 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 wow Chica, chica, chica Uh, 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 uh ¿Cómo me ha dado? Cambio menos Ah, vale He muerto de quemadura Hostia Sabal Vale Vale Esto es altar Vale, pues ya sé lo que hace Vamos a ver Hola ¿En serio? Vale Eh, eh, eh Es una puta mierda Y congelado Es una mierda 0,5 Eso, pero Eso rir Pero, pero ¿Por qué dos y esos son tan malos? A ver, a menos que luego Puedas mejorar con cosas como artefactos Pero que los... Una cosa es Eh, eh No tiene sentido que un exito de congelar Se llama congelar Tenga congelado 0,5 Que alguien me lo explique Vale, esto es muy fácil Espera, espera Vamos a coger esto Y encima me equivoco Ah, mira Uno de los... Pues al final he conseguido muchas flechas Pero que decía Flecha 1 Montón 1 Montón de flechas Flecha 1 Necesito mucha gracia A ver Mierda Mierda Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, 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 wow Pero bueno Vamos a morir de todos modos Pero bueno Es que encima Hay una cosa Que me da a mí Que el protagonista No lo puede hacer Pero los enemigos sí La quemadura Son como unos 5 segundos ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si recibes otra quemadura No reanuda otra vez El... El cooldown De la maldición de quemadura Si no Es que se duplica Así que ahora vas Y lo cascas Vamos a usar esto A ver qué pasa Rodea el esencial Con orbe de hielo Bueno, venga Hostia, ha costado, eh Lo ha visto Ah, hay un máximo Es un máximo de 2 Me encanta Vale, vale, vale Hola Vale Ok, ya sé calcular un poco Vale, a ver Vamos a tomar Una botella de agua Coño, ya tengo una katana A dos manos Ah, pero es que es veloz A ver, un momentito A ver, espérate 6 Es mejor Es mejor la... La... Las wayhander, eh En cálculo A ver Hago un pelín más de daño Que dos golpes De... De katana En el mismo tiempo Vale Que por cierto A ver A ver Que ya tengo la katana Hola Me conté tu katana Oh, muchísimas gracias Tengo que recompensarte de alguna forma Esto es lo que tengo por el momento ¿Qué es eso? Una llave Sí, no sé para qué es Pero el duende que maté hace poco Creía que era especial Vaya A ver A ver Vea A ver A ver Vaya Vaya Vea Ah, Dios Me he trabado Chaval Vea Ver A ese duende Temblar de miedo Fue algo tacentero ¿Sabías que lloran Cada vez que rebanas Uno de sus dedos? ¡Esta! La gente Son todas Todas Hemos sido invocadas Pero ya Digamos que Nos volvemos locas Tío Es una Es una maravilla Una lástima Que lo maté por accidente Antes de terminar mi operación Estoy un poco ocupada Así que seguiré mi camino Ya te vas Tengo tantas historias Interesantes que contarte Qué lástima Bueno, la siguiente Que nos veamos Demostraré las hermosas formas En las que mi katana Puede rebanar carne ¿No puedo esperar? Sí Ok Por Dios Que no esté Ah, vale Vale Vale, vale Vamos a recuperar vida ¿Vale? El aguleto De regeneración De la repolla No sé si Tiene que ver Con la puerta Supongo que es la llave Que nos dio Sí Santiago inferior Del castillo Bueno Esto qué Invisibilidad Guantes de horno Qué cojones A ver Guantes de horno Oh Necesa el fuego Esto sí que es interesante Se regenera Más 3 de vida A recibir Es buenísimo Vale Invisibilidad Te voy a ser invisibilidad Por un tiempo Vale Todos los ataques Son críticos Vale Vale Está bien Está bien Está bien Me gusta Vale Está bien la recompensa Ah, y se puede ir Cuando vayamos A luchar contra ¿Dónde? Contra Perdón Contra Contra Waifus De fuego Vale Vale Esto ya es nuevo Hola Pues Ahora ya que estamos What the fuck Vale Vale, vale, vale No pasa nada Wow, wow, wow What, chaval Vale, vale Nos han destrozado Por completo Vale No pasa nada Se quita Se pone esto Vale Vale What Vale Vale Hola Au Vale Eh, habéis visto El daño que hemos hecho Eso Es una destabilidad Eh Lo que sí que me estoy dando En cuenta Es que las zonas En las que vamos Eh, algunas son De completar misiones Y otras son De secretas Porque creo que la del amuleto Era una zona secreta Pero claro Es un Yo creo que es demasiado Eh Le da demasiada importancia A la recompensa De las zonas secretas Que Que una persona Que a lo mejor No se vispa Pues tiene una dificultad Tan extrema No que a lo mejor Diga, bueno Es un pequeño apoyito Lo que sea A lo mejor Pero claro Una cosa como esa Y algo que lo has perdido Y ya no vuelves Y tal Eso es una bestialidad Al principio Vale Culpa mía Esa es culpa mía Eh A ver Hostias ¿Qué dices? Vale ¿Cómo cagarla? Ay, Dios mío También me lía Una cosa que a mí No me gusta ¿De acuerdo? Mira ¿Veis esto, verdad? El límite Que podemos pasar Al otro lado Al lado derecho Pero claro El problema es que Ah, no, no, no Vale Me he equivocado Me he equivocado Chavales Me he equivocado Entonces estoy ciego No digo nada Vale Dios Nos puede matar De un tiro Tío Vale Vale Hola Vení, vení, vení Vení Me encanta ¿En serio? Ya para ese nivel Lo puedo comprender A ver A ver Vale Martillo lanzante Pero es ¿Tiene munición? No Coño Aún no hemos usado El arco Pero espérate un momento Ah, vale Sí, 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 sí Ahí Ya pueden haber puesto Paréntesis uno Pero bueno Vamos a probarlo Ahora mismo Hostias Vale ¿Puedes venir un poquillo? Quiero ver Lo que hace daño Vale, de acuerdo Ese es el ataque ¿No? Vale Hola Hola ¿Has visto la vida que tiene? Madre mía El chaval La vida que tiene Los ojos son enormes Pero igual de tontos Que duendes Cuágala Qué asco Cuágala Qué Esto es lo que pasa Por no tener las putas Se nota mucho Pero bueno No pasa nada Casi me da Vale Ahí va Vale Pero sí Vale ¡Eto pein do! ¡Wow, wow, 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 wow! Vamos a... Dios, 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 Dios No, no, que creo que coño El sangrado Se acumula, eh Es, es, es Se han flipado, eh No, eso no está bien, eh Vale Una cosa Si los enemigos Pueden disparar Hacia donde tú estás Tanto abajo Como arriba El arco Desde el punto de vista El protagonista Lo puede hacer Porque si no Es una jeripollaz A ver Un momentito Vale Por si acaso Es un poco Difícil Hola Un homie ¿Qué es un homie, tío? A una mano Físico 3 Físico 3 Veneno 3 Sangrado 3 Eh Me encanta Que sombra Veneno Vale 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 Papel de baño Que creo que era Para quitar el mojado Creo Estupendo Vale Ahora ya Lo más difícil Creo que he muerto Creo, eh Vale Menos mal Uff ¿En serio? Vamos a apagar Sabes que casi la cago ¿No? ¡Ay, Dios! Casi la cago Madre mía ¡Ay! Dinero Me gusta el dinero Oh, menos mal Humana debe Humana debe Detener Peligro adelante Ah, hola ¿Por qué hay ¿Qué hay adelante? La terrible Adelante La terrible La terrible Nos atormentar Alimentar Anosa no importa La vida No lo hago Es un jugulario Tío Gungan Puede que sea Una de las seguidores De la dama negra Será mejor que revise Humana Tener cuidado La terrible Ser fuerte Humana Necesitar Armas fuerte Cierto Un arma fuerte Puede ser muy útil Subar Y vender armas Humana Comprar arma Vale Vale Un momentito Antes que nada Vale Escudo de vida Ah, bloquear ataques No sé cuándo será eso Es la secundaria Puede ser, eh Mazo A ver Es a una mano Ataque normal Físico 8 Ignora defensas Daño a demonios Y a muertos vivientes Escudo de vida El escudo de lo malito De toda la vida Runa de electricidad Tomada Papel de baño A ver Sangrado Vale Camadera de placas Cinturón Cinturón Eh, esto Esto Sin duda ¿No? ¿Dónde está el...? Vamos a dedicarnos A armar Pasar dos manos ¿Vale? Espérate Más uno Hombre, más rápido Se nota Vale Ahora vamos a vender Vamos a vender Muchas cosas Creo Vale, a ver Función de MP Función de invisibilidad Papel de baño Esto casi nunca lo uso Ya verá cómo voy a arrepentir Pero bueno Esto también Vale Joder Cuatro monedas Con cuatro monedas Cada zanahoria ¿Qué dices? Vale Bote de aceite Lanzante Arco Vamos a vender La daga duende ¿Vale? Vale Vamos a meter La varita de fuego Vale Ok Dios Vale Ahora vamos a comprar El hacha danesa Oh, ¿qué es esto, tío? Vamos a ver Cuáles son los precios Las winhander Que A ver, espérate ¿Cuál hay diferencia Entre este Despacio Lenta Supongo que lenta Es que hace Es que tarda mucho más Digo yo, ¿no? Vale Vale Porque si no No tiene sentido Que esto cueste Que esto cueste Las winhander Tienen que tardar más Perdón, tardan menos Que la hacha danesa Porque mira el precio Es una esteridad Vale Vale, a ver Mazo La daga duende Y vamos a comprar Fuerte y estable Amadura de placas Venga Policía física más 40 Estadio de sangrado más 60 Velocidad de movimiento menos 10 Bueno Y anula el daño crítico Ah, que también nos hace el daño crítico Espero que no sea Anula el daño crítico Que nosotros hacemos Esperemos que no Vale Ok Vale Ahora vamos a ver Vale Y ahora Ay, que no se me hace Sin regeneración Tío Vale Vale Ok Aunque va a haber un jefe Hola Vale Eh Ay, no Ay, Dios La loca, tío Vale Creo que tiene pinta De ser Eh De combate con el cuerpo Y de sangrado Vale Tú Mi Carne Hola ¿Qué tal si hablamos Después de que termines de comer? Padre mía Lo que es Lo poder es Estábamos Perfecta para un muerdo de la pasta De bufete La mujer Mírala ¿Qué tal si hablamos Después de que termines de comer? Todos saben que estás robando Mi deliciosa carne ¿A qué te refieres? ¿Es esa carne cruda Que estás comiendo? Sí La carne cruda es deliciosa Tú lo sabes Ladrona De carne No No soy Una ladrona de carne No estoy aquí para robar carne Ja ¿Crees que estoy? ¿Crees que estoy? No, será No sé si lo está hecho posta O está mal traducido De ser ¿Crees que soy tonta? O sea Tonta O O lo de ¿Crees que estoy tonta? Estoy Estoy Tonta ¿Ha visto los goblins? La animación Oh, Dios mío ¿Qué hago ahora? Vale Pero en verdad No vine para robar tu carne Es que es verdad La chiquetera ¿Eh? ¿Pero qué no vine para esto? Ja ¿Está tonta? Esta tonta cree que no la vi Hace poco escabullirse Con mi carne Con olor a duante Pero No fui yo Sigues Me entiendo Endomeneada carne Con huesos Muere La madre que te perió Uh Uh Vale Ah Se cansa Uh Uh Uy voy Me has rajado Vale, vale No pasa nada No pasa nada Mira que rico Reviento Jeje Au Vale Vale No tiene pinta, ¿no? What What the fuck Se considera orco No lo sé Esto debería congelarse Una puta mierda, tío Au Oh Que cabrona Uh Uh ¿Qué hace? Uh Uh Vale, vale Vale, vale, vale Mierda Aquí hay nada más que aceite Uy Dios mío, la he liado Parda Ja, ja, ja La he liado, tío Vale Vale, he hecho bien la invisibilidad, eh Y al quemarle estúpidamente Y me he quemado yo ¿Cómo? 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 Uh, uh, uh What the fuck What the fuck ¿Esto qué es? Dios mío, ¿esto qué es? Vale, a ver Vale, sí Le he hecho daño Vale O ha sido un crítico de coña He consumido muchas cosas Pero bueno Es decir, nos ha salvado La terrible Derrotada Humana Asombrosa Sí Pero estuvo cerca Soarby Hacer Arma más fuerte Humana Encontrar materiales ¿Qué necesitas? Almadena Batería Ok Va a tender los ojos abiertos Eh Ok ¿Eso dónde puede estar? A ver Emisión iniciada Almadena Y batería Eh, supongo que sea un martillo eléctrico O sea, la de polla Dios la ma... Vale Vale, vale Oh, Dios Vale, un momentito Vale, no se considera Objetos, vale Vale Jamón Espérate ¿Qué he conseguido exactamente? Jamón lanzado Jamón lanzado En serio Regresa al usuario Te has golpeado a un enemigo Por medio de magia En serio Lo voy a probar, vale Lo voy a probar No puede ser Luego había otra cosa, ¿no? Vale, a ver Hostia, la dinamita No... Estuve paredes Pero no sé cuándo Usarlas Arco Eh, mercader Señorita Por aquí ¿Me podías ayudar? No nos vimos antes Es la primera vez que la veo, señorita Eso creo Me imagino que nosotros los duendes Somos todos iguales Entre los ojos de los humanos Oh, ¿eso es cierto? Cierto o no Debo bajar Pero el mecanismo de este elevador Está más allá de mis sesos del duende No se mueve para nada Oh, ¿puedo revisar? Vale ¿Qué tal esto? Dios Nada más que... Esto, a ver Eh... Hmm... Qué pena Todavía lo que no hemos conseguido Es tener más ranuras de objetos, tío Me encantaría tener, ya Ranuras de objetos Pero bueno A ver Acha de hielo, homie Acha de hielo, homie Sí Vale Voy a venderlas de una mano, ya Me vamos a dedicar a dos manos, ¿vale? Y ya está ¿Ese es el problema? ¿En serio? Oh Vamos hacia abajo Muchas gracias, señorita ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Este es lo mismo, purecillo! El problema con los duendes nunca acaba Si ves a uno, seguro hay otros cien más melodeando cerca ¿Ese duende no lo habías visto antes? Pues, puede ser ¿No son todos los duendes iguales? Por cierto, al parecer te hiciste de otra seguridad de la Dama Negra, ¿verdad? ¿Has podido recordar algo de tu pasado desde entonces? No, al parecer nada ha cambiado Creo que tendrás que eliminar a más seguridad de la Dama Negra Probablemente hay una en las catacumbas Ah, y antes de que se me olvide Asegúrate de traerme cualquier exiso de runas que encuentres, ¿ok? ¿Exiso de runas? Sí Y si llegases a obtener todos tipos de runas Poder utilizarla para que hagas exisos más poderosos Vale Entonces, te estaré esperando en el último lugar en el que nos encontramos Historia de un duende 2 Vale Tenemos la runa de fuego Vale Llave de armería Muy bien Ah, no, espérate No, 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 no No, espérate Vale, no tiene que repetir todo esto A ver, un momento ¿En serio? ¿No nos deja? ¿Para nada? ¿Qué pasa si nos mata? Vale Ok Vale Vale Hostia, tío Os sigo diciendo que está muy bien el amuleto Es que lo estoy pensando Es que está muy bien el amuleto ¿O no? No, sí La verdad es que sí Porque no vamos a usar escudos Es que Esto está bien A ver, placas Pero ahora yo creo que de todos modos estamos haciendo demasiado daño, ¿no? Con la sweet hand Así que vamos a coger un amuleto de vida Ya está Esito de reto A ver, primero esto Luego esto ¿Y este sonido? ¿Una discoteca? ¿Qué hace una plebeya por aquí? ¡Ay, santo cielo! Hola Preguntaré nuevamente ¿Por qué has venido aquí, plebeya? Estoy buscando a las seguidoras de la dama negra No hay seguidoras por aquí Pero ten cuidado Este no es un lugar en el que los plebeyos puedan merodear sin miedo a ser castigados ¿Plebeyos? ¿Plebeyos como tú? ¿Entonces tú no eres una persona ordinaria? Tus ojos han sido cautivados por algún fenómeno de increíble prestigio ¿Una plebeya? ¿Cómo podría yo ser una? ¿Acaso es porque estás brillando? Ingenua simplona Mi apariencia efímera es la consecuencia de mi posición astral desde otra existencia ¿Podrán algún día los plebeya distinguir la diferencia entre las ilusiones que los dos rodea? ¿Y podrán apreciar las asiomas de asistencia? No entiendo muy bien lo que dices Pues no estás aquí en frente de mí en este momento, ¿verdad? ¿Se puede decir eso? Entonces No hay forma de que me detengas si quiero atravesarte, ¿verdad? No serás perdonada si nuestro camino se vuelve a cruzar Será mejor que te vayas de este lugar antes de que tu destino se acerque a esa conclusión Vale Mientras tanto lo que vamos a conseguir antes es esto, ¿vale? A mí me parece súper importante ¿De todos modos? Vale, nada Ok ¿Y esa? ¿O sea, queréis? ¿Qué cojones? Oye, tú Sí, tú La humana tonta ahí Detente Hola Quita tus manos de ese cofre de tesoro ahora Yo lo vi primero No, mentira ¿Qué quieres decir? Yo estaba aquí mucho antes de que tú llegaras Está bien Te sales con la tuya esta vez Pero Que ni se te ocurra poner tus manos en los otros tesoros reales escondidos en este lugar Eh, ya No me quiera así que hasta quedó feliz Mira, mírala ¡Primeros auxilios! Pi Páticos Más uno HP cuando es siete o menos Esto Esto, gente Es lo que tenía que haber sido al revés En la zona secreta esa Del principio del juego El amuleto de vida que tenemos ¿De acuerdo? Es que esta No, es que Es que Es que también está muy mal Es que está muy mal Este objeto es muy malo Os voy a decir por qué Dice Más uno HP cuando es siete o menos No Mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Tiene que ser un porcentaje de la vida Porque Quiero decir Es que es una tontería Nadie lo va a coger Sabes Siempre vas a tener siete de vida Vale, ok Pero es que el otro Aunque te quite vida máxima Vas a tener Vas a tener regeneración Para siempre Quiero decir Es una tontería Oh, agua Agua, 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 agua Agua Venernos bajo el agua Para ver Vamos a poner esto Y vamos a poner Jolificador Vale O bueno ¿Qué cojones? Quitamos esto Y ponemos guanteletes Vale Es que quiero saber Si Si Uh Ah Es así Eh, mentira Habrá que golpear a la tortuga ¿No? Ah, vale Jeje Pues va muy bien la mecánica ¿Eh? Está muy bien Está muy bien Me ha gustado Hostia Si se me ha peligroso Aquí las velas Qué bien está el juego Tío Oro Oro Vale Vale Ya no estamos mojados Vale Espérate Un momentito Señora Un momentito Falta otra tortuga ¿No? No sé qué No sé qué Sucederá Vale Vale Antes que nada Una cosilla Quiero saber cuánto Minutos llevamos Zonko Ah, no Muy bien Una hora y cuarto Está bien Está bien, hombre Vale Seguimos Aquí no hay nada Hola Uh Ah, vale Eso es confuso Es un Pokémon Vale 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 Oh, no Otra chica de un traje Van a cuatro patas Habrá muertos Slimes o de arpías Lesbianas Vale Antes que nada Supongo que es la puerta De la izquierda Ahí no la acostumbre Como anteriormente Estaba jugando a Medieval Para poder activar Las pancas Había que golpear Bueno, como en los juegos Antiguos Me cago en tu Vale 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 Está muy bien Vale Vale ¿Se puede represtar? No Llevamos tiempo sin punto de guardado Eres persistente Lo admito Hola Eres tú de nuevo ¿Encontraste algún tesoro? Por poco Pero tú no tendrás nada Te lo aseguro Vale Es un poquito tonta A ver ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Ya soy Germán ¿Sigues matando cosas cookies? Sí, la verdad es que a veces Me está gustando más el juego Pero sí que veo más Sí que veo más fallos Evidentemente Bueno, por ejemplo Lo voy a aplicar otra vez ¿De acuerdo? Me he contado Ahora mismo Ahora mismo me he contado El último objeto Que es primeros auxilios Y dice Regenera más uno HP Cuando es siete O menos Y regenera más tres HP a sangrar Compara eso Con la zona secreta Que conseguí el amuleto de vida Y esto Está bien Pero hay un pequeño fallo Y es que No tiene que ser siete Puntos Tiene que ser el porcentaje Porque si no A una tía Que yo voy a dedicarme A vida Y armas a dos manos Es una puta mierda El primero Auxilios ¿A ver qué me dices? Haz un estudio de diez páginas Sí, te he diseñado el juego Tócatelo Tengo que hacer diez páginas Para calcular una cosa Que es obvia Vale Ah, mentira ¿Qué ha pasado? What? What? What the fuck What the fuck What the fuck What? Vale No, no, no A ver Vale Vamos a esperar Vamos a Regenerar un poco ¿Vale? Gracias, eh Por esperar un poquillo Voy a hacer un baile contigo Vale ¿Esto que es? ¿What the fuck es esto? ¿What? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Está golpeando con las... con las... Con su gran personalidad. Una waifu de cofre, tío. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, con música hindú! ¡Me encanta! Este juego es la repolla. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Espérate, no habré... Habré guardado reciente, tío. Vale, vale, menos mal, chaval. ¡Eh, la almádena! ¿Cuánto daño hace la almádena? Absorber el cadáver. Toda la vida de cometer los cadáveres cercanos en HP. Bueno, no os da mal. La almádena, 15. Pero es un ataque ralentizada. A ver, esto... Estos nombres son una puta mierda. Lo de... Muy rápido, rápido, lento. Espérate, no, no. Es que antes de lento es despacio. Luego, lento. Luego, ralentizado. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Sabes? Es que venía un wow. Vale. Voy a probarlo, ¿vale? Vale. Seguimos. En fin, vamos a... No, sí. ¿Por qué no me he curado? Porque la he liado al parda. Vale, vale. ¡Ay! A ver, un momentito. Vale, mientras se está regenerando esto... Voy a hacer esto. Vale. ¡En la repolla este juego! Vale, a ver. Vale. 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 Mira, yo se me ha fallo. ¡Au! Vale, va a haber bote. La música de la repolla, ¿eh? Es buenísimo. Vale, creo que hay otro... ¡Ah, no, no! Ya he cansado. He conseguido el logo. Cuatro de siete, jefe, ya. Vale. Ah, pues al final... ¡Uy! Mi cabeza... No estás muerta. ¿Tú mataste al monstruo en el cofre del tesoro? Sí. Estás bien. La protagonista está muy bien, ¿eh? Aunque no tenga nombre y demás y no recuerda a las cosas, la verdad es que su actitud mola mucho en el juego, ¿eh? ¡Uf! Típico. Lo tenía donde quería. Luego tú apareces y te robas mi presa. Venga, merezco parte de ese tesoro y tú lo sabes. Pero no había ningún tesoro. El tesoro era la pechonalla de la waifu del cofre. Vale. ¿Qué? Puedo reconocer una mentira en cuanto la escucho. Que no se te ocurra hacerme una trampa humana estúpida. Mira a tu alrededor. No hay ni una sola pieza de tesoro por aquí. ¡Demonios! ¿Sabes qué? Me rindo. Y ya que vamos por ahí, toma mi piqueta. Eh... Gracias. ¡Oh! ¡La luz! ¿Por qué ha llegado? ¿Por qué tan sexualizado? Me preguntan. Pues normal. Es que esto es un cachondeo. Piqueta. A una mano. ¿Destuye paredes? Se usa en la minería. Atacar a un enemigo tiene un 20% de probabilidad de soltar oro. Vale. Vale. Ahora, vamos. Contra jefes. Lo mejor... Es lo de... Eh... ¡Ay! Que no me he puesto... ¡Me he confundido! Quería poner el apuesto de Black Castronco. Bueno, no importa. En fin. Voy a poner... Amor de todo y vida y ya está. Joder, qué putada. Vale, eh... Un momentito. Necesitamos la batería. Completado duende. Hostias, ¿dónde puede estar? A ver... Eh... No, no, no. Aquí está la batería. Vale. Pues habrá que ir a uno de los portales. Y luego ir aquí y ir arriba, ¿vale? Vale. Un momentito. Un momento. A lo mejor podemos llegar desde aquí. Vale. Aquí hubo la charla diciendo... No puedes pasar. Es peligroso. Eh... Espérate. Había un objeto que hacía más daño a los demonios y muertes vivientes. Perfecto. ¡Hostias! Sabal. No sé si un crítico... Oh, oh, qué corte. Vale, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ninja! ¡Uh! Vale. ¡Ninja! Vale, vale, vale. Vale. Ahora. Es que lo derrompé para esto. Todavía no he visto nada de como una para derrota. No lo sé. Vale. Aquí hay... Movedita. Llave de crematorio. Toma por culo. ¿Qué es eso? Por si acaso. Vale. Está muy bien, eh. Oh. Vale. Vale. Tiene más alcance, eh. ¿Por qué no puedas con el escudo? El escudo... Eh... Necesitaría a una mano. Y prefiero usar la mano, ya que me he dedicado. Un poco. Que luego no está mal, eh. Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Yuri. Yuri. Al parecer los zombies aprecian algo. Los he visto juntarse solo para... Para pelear, discutir y gritarse entre sí. Debo de saber que podría ser tan preciado para que cause tanto al volote. Vale. ¿Qué tenemos? Ah, vale. ¡Eh! Ah, pensaba que era un hueco. Vale. Vale. ¿Eh? Eh... No. Pasa que no. Lo que pasa es que también lo tienen... Tienen que poner bien el mapa. Porque hay sitios que parece que hemos ido. Pero no... Lo hemos desbloqueado. No hemos limpiado. ¿Sabes? Pero bueno. Prefiero matarle a ese tío antes porque dispara muy rápido. ¡Cómo era la calavera! Y la ha cagado. Vale. El escudo no utilizas con un arma de una mano. El escudo se lo utiliza para bloquear. Espérate un momento. ¿En serio? Pero eso sí... Pero eso suena a gilipollez. Pero bueno. No puede ser. Ah, espera. Claro. Si no tengo escudos. Había un escudo muy bueno. Pero muy bueno. Que se llamaba... El escudo de vida. Y era que cada vez que te proteges te cura más un... Uno. Vale. Joder. Vale. Vamos a matar a ese tío. Ya me está cayendo mal. A ver. Si, por ejemplo, asignas un escudo a la I... Sí. La segunda arma. Aún puedes atacar con la alma de nada porque se cruza otra arma. Oye, yo pensando que sea de una mano, macho. La costumbre de los juegos. Vale. Mejor eso, bro. Oh, no. Vale. No sé qué habrá aquí. A ver. ¿Eso será las paredes? Dime que sí. Correcto. Botea sagrada y calavera de santo. A ver, un momentito. Botea sagrada. A ver, cinco veces por ataque con arma cercana. Daño a los enemigos con arma como cuerpo, más cinco. En el 50%. Eh... No está mal, no está mal, eh. Calavera de santo, a ver. Daño a los demonios, en el 30%. Y daño a los muertos vivientes, en el 30%. No está mal, eh. No está mal. ¿Dónde es esto ahora? Anda. Vale, esto es nuevo ya, eh. Vale. A ver qué hay en el sitio. Puedo vender a la máquina, me encanta. Vale. Vamos a quitar esto ya. La absorción, invoca la curva de hielo. Vale. Cuchara de helado. Daño frío más 50% y congelado más 100%. Y... Evita reactivar trampas, no está mal. No está mal, eh. Aunque si tuviésemos más hueco de inventario, de esto de... De artefactos, estaría muy chulo. Ahí va. A ver. El mazo hace... Vale. Vale. Vamos a poner esto. Que me gusta mucho. Eh... Ah, de un golpe. Vale. Perfecto. Gracias. Nunca se sabe si hay oro. Vale. Vamos. Lista de ingredientes. Exacto de hígado de duende, gasa de burco, cerebro de duende. Precaución. Aplicar demasiado calor podría reducir la potencia de los ingredientes. Colmillo de cerdo. Bueno, está el colmillo de cerdo. Daño por sangrado más 100%. Pero claro, siempre cuando tengamos armas de... De sangrado. A ver. HP ha tenido atacar a un enemigo afectado por un sangrado más uno. No está mal. Un momento. Vale, nada. Vale. No te doy pinta de que ya... Como se haga. Ahí estamos. Vale, ya está. No creo que vayamos a estar más allá del agua. Vale. Y luego aquí a la derecha hay algo. Ah, pero porque necesita una... Vale, hay un candado. Que luego esta parte no hemos ido. Dios, hay muchas cosas que no hemos ido. Pero bueno. Donde podíamos ir es... A este portal. Vale. ¿Se podrá ir arriba? Vale, sí. Así podemos conseguir la batería. Ah, el curador. 92 de 175. Vale. Purificador. Es que me gusta mucho. Me gustaría que en este juego hubiese... Set. Set de... De... De equipamiento. Estaría muy chulo. Como mucho tres, ¿sabes? De uno para el agua. Uno para el veneno. Otro para... Eh... Contra... Yo qué sé. Contra... Gente de cuerpo a cuerpo. Goblins. ¿Sabes? Estaría muy bien. Vale. A ver. Oivo, 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 oivo. Vale. Vamos a quitar el aborto de vida. Ya está. A ver, un momentito. De un tiro. Me encanta. Vale. 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 Se va a tener la lentitud, ¿eh? Que por cierto... Sí, guantaré. Es que... No jodas. ¿Qué dices? Qué putada. Pues no podremos. Pues nada. Una pena. Vale. ¿Por dónde podemos ir? Esto es lo del objeto de emisión de runas, ¿vale? Ojeto de emisor de hielo. Vale. Bueno, sí. Podríamos ir aquí. A ver. Tiene algo interesante. Ah, sí, coño. Lo de... El escudo. ¿Vale? Vamos a comprar el escudo de vida, ¿vale? Pues seguramente que vas ya a tener razón, ¿eh? Pero... Joder. Claro, yo siempre pienso y digo... Pues coño, no puede tener un tío con un arma a dos manos tener un escudo. Pero bueno. Lo que va, viéndolo así. A ver. Ay, que no se me hace. O tal vez están aquí. Nada de dinero. No hemos ido a... Ah, claro. Hostias, hay muchas partes que no podemos ir, ¿eh? Ahí va, chaval. ¿Y cómo quieres que vayamos? Hostia, no sé ni por dónde ir, chaval. No tengo ni idea, ¿eh? Por dónde ir. Yo por mí lo dejaría. Porque ya hemos hecho bien las cosas. Ya hemos progresado bastante. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Ha estado muy bien, la verdad. Ha estado muy bien. Este... Por no decir mejor que el anterior directo. Y eso que el directo ya me gustó. Este... Hemos progresado. Al principio muy complicado lo de la... La jefa de hielo. Aunque al final era más simple de lo que era. Y bueno. A ver qué... Qué tal ya en el siguiente directo. Y dónde voy a progresar. Porque esto es lo que tiene el Betro y Bania. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta otro nuevo vídeo de Charlie Freire. En los Ruins. Chao.